California Dreaming Box Seguimos siempre en la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más, ay ya A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más, ay ya A través de la gran oscuridad Y más y más, ay ya Y más, ay ya Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar En el camino de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos